Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, moneda, te amo Al viento te amo Si sale cara dirá que tu amor está muerto Yo te amo, me siento, te amo Un hombre sobre ti Con fuego dentro del alma quemando en la cama Mas yo tiemblo sintiendo tus senos Te odio y te amo Mi mariposa que muere agitando las alas Haciendo el amor en sus brazos Piel de mi propio fracaso Hoy necesito tenerla Voy a hablarle sí Con coraje Yo te amo Y ahora perdón Dame Solo recuérdame Abre la puerta a un guerrero Sin armas y ejército Y dame tu vino ligero Te amo Que has hecho mientras no estaba Te amo Y las sabanas del vino Te amo Dame el sueño De algún niño que da vueltas Soñando con nubes Déjame trabajar Hazme abrazar a una joven que plancha cantando Y hace rogar un poco Antes de hacer el amor Pise de calma tu furia Y tus faldas sobre la luz Yo te amo Y ahora perdón Dame Solo recuérdame Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Y dame tu vino ligero Que has hecho mientras no estaba Ni las sabanas del vino Dame el sueño De algún niño que da vueltas Soñando con nubes Déjame trabajar Hazme abrazar a una joven que plancha cantando Y hace rogar un poco Te amo Antes de hacer el amor Te amo Triste de calma tu furia Te amo Y tus faldas sobre la luz Yo te amo Yo te amo Y ahora perdón Dame Solo recuérdame Solo recuérdame Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo No, 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 no No, esta noche amor yo no, yo no he pensado en ti Abrí los ojos para ver en torno a mi Y en torno a mi giraba el mundo como siempre